Gracias. Gracias, diputado. Honorable Asamblea de la 62 Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes presente. A la Comisión de Educación y Cultura de este Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes fue encurrada para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa de reformas a los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, párrafo primero, séptimo, octavo, párrafo primero, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, la denominación del capítulo cuarto para pasar a ser de los planteles a los artículos dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve de la ley que crea el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes. presentada por el ciudadano ingeniero Carlos Gonzalo de la Torre, gobernador constitucional del Estado. En consecuencia, la suscrita comisión procedió a emitir el presente dictamen. El objeto de la iniciativa esencialmente consiste en la actualización del marco jurídico del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes para su adecuación al modelo educativo nacional bajo la denominación CONALEP Aguascalientes, así como ajustar el marco normativo en su carácter de organismo público descentralizado respecto con la ley para el control de las entidades paraestatales del Estado de Aguascalientes. Determinación de la comisión. Quienes integramos esta comisión realizamos el análisis de la iniciativa en los términos de lo siguiente. Como lo expone el iniciador, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes, CETEA, ha desempeñado desde 1999 una labor social de educación relacionada con satisfacer los requerimientos de personal técnico calificado para el sistema productivo del Estado y en general del país. Dicha labor se ha ejercido desde la figura de un órgano público descentralizado denominado por sus siglas CETEA, que además de contribuir al desarrollo de la entidad y de sus habitantes a través de la formación académica ha fungido como vinculación intersectorial de apoyo comunitario y de asesoría y asistencia tecnológica a las empresas del Estado. Sin embargo, las reformas a nuestra Constitución Federal en materia de educación han generado modificaciones en el modelo educativo nacional y por ende, el de las entidades federativas deben ajustarse a ese nuevo contexto. Dicho lo anterior, Diana, y en atención a ello, el CETEA acorde a sus facultades y mediante el convenio celebrado con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica acordó la transferencia de recursos materiales y humanos al organismo público descentralizado estatal, así como la adhesión de esta entidad al Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica con ALEC. Por ello, se permite establecer un soporte institucional y continuar contribuyendo con su función y labor social en el desarrollo de la vida productiva. Como el promotor de la iniciativa lo refiere, tal modificación legal permitirá contar con el soporte institucional en cuanto a una normativa de operación de los servicios, la sistematización de la información, la evaluación de los resultados, la promoción y actualización de los servicios, así como lo relativo al desarrollo de acciones de cooperación con los sectores productivos que promuevan la prestación de los servicios tecnológicos y los de capacitación, sin pasar desapercibido que el sistema con ALEC ha logrado posicionarse a nivel nacional, lo que también contribuirá al posicionamiento de lo que anteriormente se conocía como CEPTEA. Previsto los antecedentes administrativos, motivo de la iniciativa y de los fundamentos expuestos que integran el modelo nacional de educación profesional técnica, la reforma propuesta en materia de actualización del marco jurídico del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes es acorde a las dinámicas de formación para dar respuesta a las necesidades educativas y de formación de profesionales técnicos. En la incorporación de la formación de tipo medio superior con la de nivel profesional técnico, se estaría beneficiando a aquellos estudiantes que en su interés de mayor instrucción encontrarían una paridad de su educación profesional técnica con la de medio superior y así poder continuar con sus estudios universitarios. Asimismo, en base a lo dispuesto por la ley para el control de las entidades paraestatales del Estado de Aguascalientes, se establece que inciso A, la junta directiva como órgano de gobierno será presidida por el titular del Ejecutivo Estatal. Reforma del artículo noveno en términos del artículo 11 de la citada ley para el control. Inciso B, asimismo, se reforma el artículo 10 acorde a las facultades indelegables de los órganos de gobierno en términos del artículo 41 de la citada ley para el control. Inciso C, se armoniza la facultad del titular del Ejecutivo Estatal para nombrar y remover al director general del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes reformando el artículo 12 en términos del artículo 14 de la ley para el control. Inciso D, en cuanto al órgano de control y evaluación previsto para los organismos públicos descentralizados en términos del capítulo 7 denominado de control y evaluación de la ley para el control se propone reformar el artículo 15 para crear un órgano de control interno y a un comisario como titular. en atención al citado presente. Por otra parte debemos mencionar que los demás cambios que se proponen al texto vigente son sustancialmente de forma y no de fondo modificándose algunos aspectos del funcionamiento interno del colegio en acatamiento de los lineamientos y recomendaciones del sistema con la ley. Finalmente dado que la motivación de la presente iniciativa en estudio comprende acciones en favor de la educación y de la actualización del sistema estatal con el modelo educativo nacional así como garantizar la naturaleza jurídica del colegio de educación profesional técnica del estado de Aguascalientes a través de su actualización con las disposiciones de la ley para el control de las entidades para estatales del estado de Aguascalientes coincidimos con la propuesta en los términos planteados por la iniciativa en consecuencia sometemos a la recta consideración de este pleno legislativo la aprobación del proyecto de decreto contenido en el dictamen respectivo sala de comisiones del honorable congreso del estado atentamente la comisión de educación y cultura es cuanto diputado presidente gracias